¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué es el Huerto Roma Verde y cuál es su misión más importante o hacia dónde van dirigidos? El Huerto Roma Verde es un espacio recuperado en la colonia Roma. Se recuperó en el año del 2012 después de 26 años de abandono tras el terremoto de 1985. El enfoque del proyecto es de regeneración socioambiental y de hacer concientizar y sensibilizar a las personas y a la comunidad aledaña y a toda la gente que tiene la oportunidad de venir sobre los temas ambientales de más urgencia en los entornos urbanos. El principal es el huerto, por eso nos llamamos huerto y tiene que ver con la soberanía alimentaria y con la seguridad alimentaria. Tenemos en esta parte la misión de resignificar y redignificar el trabajo de los agricultores y de todas las personas que trabajan en el campo. En México los campesinos están muy marginados y muy pobres y en muchos lugares del mundo también. Entonces lo que queremos es que la gente vea que todos los días, tres veces al día, necesitas un agricultor para poner comida en tu mesa. Y pues también la agricultura como se hace hoy en día que no es tan sustentable. No solo el tema de los agroquímicos sino en temas de los monocultivos o la agricultura que no cuida el suelo. No sé, en todo el mundo ya hay un movimiento para hacer huertos y para que la gente empiece a cultivar su comida. Mucho de lo que hacemos aquí tiene como ese enfoque, ¿no? De mostrar, pues de hacer poquito para que la gente vaya cambiando hábitos. Sí, es de una manera de como de concientizar, ¿no? A través de lo que es conectarse otra vez con la naturaleza. Pero es súper padre, de verdad, que de una manera u otra a través de este tipo de proyectos, es una manera como que de volver a esas raíces y a cuidar nuestro planeta. ¿Cuál es el horario que las personas pueden venir y a la vez vivir esta experiencia? El huerto está abierto al público y la entrada es gratuita. Somos un proyecto autogestivo, no recibimos apoyos del gobierno. Muchas de las actividades que hacemos es con las que tenemos el proyecto. El huerto está abierto de martes a domingo de 9 a 7. La entrada es gratuita. Y pues tenemos una página de internet que es www.huertoromaverde.org El huerto Roma Verde es un espacio en el corazón de la colonia Roma, basado en la permacultura y es decir, que trabaja con la naturaleza y no en contra de ella, convirtiéndolo en un pulmón de la Ciudad de México. El huerto funciona en varios niveles para reproducir insumos de calidad, para reconectar a la sociedad con la alimentación sana, para recuperar espacios y en consecuencia disminuir la inseguridad. Y para reducir el estrés de las personas que entran en contacto con un espacio verde. Gracias por ver el video.